Para iniciar este evento, tenemos registrados los ranchos La Alegría del propietario Margarito Solís. Margarito, pásale. Rancho Monte Alto, el señor Goyo, pásale. El dueño del rancho es Miguel Serrano, participando la vaca, la Pikachu. Rancho Los Manantiales, propietario Adolfo Gómez Bello, con la Alondra, pásale, el representante, pásale Dios. Rancho La Alegría, también presenta su vaca, la Tortuga, propietario del señor Margarito Solís. Rancho Los Manantiales, también participan con otra vaca, la Esmeralda. Rancho Balmazola, pásale, por favor. Presenta con la vaca, la Chencha. Y por último, Rancho La Brisa, propietario Juan Carlos Marillo Fierro, pásale. Señoras y señores, yo antemano le agradezco a este primer concurso de Baja Bechera del municipio de Atollar, por la disposición y la entrega de venir aquí y traer su ganado a concursar. Yo sí les agradezco a todos los propietarios de Los Ranchos y los exhorto para el siguiente año que estemos en este evento también, que lo llevamos a cabo. Sé que es el primero y ustedes han puesto todo lo que lleva para traer su ganado. Esperemos que el próximo año estemos aquí concursando. También tenemos el otro concurso, que es lo que le llamamos vacas foráneas, que no son de este municipio, que están herradas con otro fierro que viene de otro municipio. Tenemos la participación del Rancho Ojo de Agua, del propietario Omar Radilla, presentando su vaca La Mona. Rancho Monte Alto, que tiene la vaca La Cuata. Y Rancho La Parota, del señor Marco Antonio Hernández Bello. Ya están definidos los participantes, los números que vamos a participar, que va a iniciar. Si le pediremos al Rancho La Alegría que se prepare, porque es la primera vaca que va a concursar. Con la vaca La Lucero. El amigo Margarito. Vamos a empezar para ver cuánto nos da la primera vaca. Casi se llenó. Acuérdense que vamos a participar en el peso. Tenemos al presidente con la modera empezando. Con todos ustedes derechita la ocula. Son 13-900 Son 13-800 Chéquenle bien, chéquenle bien, porque queremos por ahí establecer el peso de la leche. 13 kilos, 800 gramos, la vaca del amigo Margarito Solís, 13 kilos, 800 gramos. Vamos a ver cuánto pesa, pesadita, todo limpio, lo que es derecho, es derecho, aquí no hay chocos ni nada. 10 kilos 60, 10 kilos 60, 10 kilos 60, 10 kilos 60, el daño en el ordenador. 10 kilos, 200 gramos, la alombra. 13 y medio, 13, 500, casi que le llegó al alucero. Pésele bien, pesele bien a él. 13, 500, la tortuga de Rancho de Alegría. Los que no tienen nada que hacer, por favor, haganse al lado. La gente que está por aquí, que no tiene nada que hacer ahí, que nada más. 16, 400. 16, 400. El maraldo se fue arriba con 16, 400. ¿Para lo que está por aquí? Si. La que está por aquí. La que está por aquí. Ya no, no, ya no. Si. ¿Cuándo yo la? ¿Cuándo yo la? ¿Cuándo yo la? ¿Cuándo yo la? ¿Chencho es 13? 13. 12 kilos 12 kilos Por acá se vino a ver el concurso En primer lugar La Esmeralda de Rancho Manantial El señor Adolfo Gómez Bello Con 16 kilos 400 gramos En segundo lugar Obtuvo la Vaca Lucero Con 13 kilos 800 gramos El Rancho La Alegría del señor Margarito Solís Por supuesto denle el aplauso que se escuche Fuerte En tercer lugar La Vaca La Tortuga Con 13 kilos 500 gramos Con 13 kilos 600 El Rancho También La Alegría del señor Margarito Solís También el aplauso Ya que se lleva el segundo y el tercer lugar Ahora si pasamos al siguiente concurso A ver el libre Donde vienen las vacas Que vienen foráneas o que llegaron de Con fierro de afuera Mi secretario Marcos De aquí del Paraíso El tesorero Que viene representante del ayuntamiento municipal Para dar lo que es la premiación Yo quisiera empezar Agradeciéndole al presidente municipal Ediberto Tavares Por su apoyo Él no pudo estar con nosotros Tiene otros compromisos familiares Me habló Nos mandó un cordial saludo Y igualmente Este Respaldando a la ganadería Del municipio de Atoyac de Álvarez Que En estos Tres años Que hemos estado trabajando Ha estado al pendiente De la ganadería De aquí de todos los atoyaquenses Si Eh También También Vamos a iniciar Lo que va a ser La rifa De los sementales Y Vamos a comenzar Con lo que es la premiación La premiación Del tercer lugar Que Corresponde a La vaca La tortuga El propietario Margarito Solís Que es el tercer lugar Con mil pesos Pásale por favor Margarito Un aplauso por favor señores Igual No te vayas Gracias Mone Para el segundo lugar La vaca La Lucero Con un quilaje De trece ochocientos Segundo lugar Tres mil pesos Si Gracias Mone Por Por traer tu Tu ganado Eh Y el primer lugar Que corresponde A la vaca La Esmeralda Con un quilaje De dieciséis kilos Cuatrocientos gramos Del rancho Los Manantiales Del Ticuy Guerrero Eh El primer lugar Con cinco mil pesos Pase el propietario Adolfo Gómez Bello Y felicidades Aplausos 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 ¡Gracias! A todos ustedes, esperemos que estas vacas Estén puestas el próximo año Y ahí entren como propiedades de ustedes Agradecerles Y ahorita comenzamos con lo que es La rifa también Son tres sementales para los ganaderos Y un semental para todo el público en general ¿Sí?